Hola, pormina. Callate la boca. ¿Quién pasó por esta ronda cabana? Uy, desaputame, perene. Por favor. ¿Te desapute ya? Ahí no, acá te quieto. Uy. Aquí está, no se apuntó más. ¿Quién pasó por esta ronda cabana? Una ronda, nada, es que fue bien y saltea. El otro saltó por la casa de tu abuela. El otro saltó por la casa. ¿Qué la queda solo, señora? No, saltó por la casa de tu abuela. El portón de tu abuela está toda abierta también. O si no, estábamos a llevar las motos, lo dicho eso también. Vaya, usted, señora, vaya acá, yo estoy solo. Siempre también solo. Usted, ¿me puede permitir un abogado, una llamada con mi abogado oficial? No tiene problema, porque el abogado cuando se necesita, sí o sí, le tienen que atender. ¿Puedo sentar, por favor? ¿Por favor? No, 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 no. ¿Cómo está, boludo? ¿Qué estás rolando?